¿Qué es la renta básica? Es una diferencia muy sencilla, en realidad. Una renta básica es una renta universal, incondicional, es decir, no tiene absolutamente ninguna condición aparejada. Todos los ciudadanos de un determinado país cobrarían una renta básica universal sin tener que cumplir ningún tipo de requisito, más que la ciudadanía. Por tanto, no existiría una condición de renta, no tendrían que tener rentas por debajo de un determinado umbral para ser beneficiarios y no existiría tampoco ninguna condición laboral o de conducta, es decir, no deberían estar dispuestos necesariamente a aceptar una oferta de trabajo, no deberían tampoco participar necesariamente en actividades de inserción social o laboral. Por el contrario, una renta garantizada sí que tiene una condición muy clara, que es la condición de renta. Una renta garantizada supone que tú solo puedes ser beneficiario de la prestación si tienes rentas netas por debajo de un determinado umbral que vendría determinado por el programa en cuestión. Entonces, esta es la diferencia básica. Después hay otras diferencias que normalmente también van aparejadas. Por ejemplo, una renta garantizada suele plantearse a nivel de hogar familiar, mientras que una renta básica suele plantearse como un derecho pura y exclusivamente individual, de forma que la cuantía de la renta básica para todos los miembros de un mismo hogar es la misma, mientras que la cuantía de una renta garantizada se va reduciendo conforme van aumentando los miembros de un determinado hogar familiar, porque se aplican escalas de equivalencia que normalmente están determinadas por organismos internacionales como la OCDE, la Unión Europea, etc. Estas son las diferencias fundamentales, dicho lo cual, también es necesario decir que habría maneras de intentar articular una renta básica o una renta garantizada de forma que estas diferencias se redujesen al máximo. ¿Por qué? Porque evidentemente una renta básica universal debería ser financiada con ingresos fiscales. Gran parte de estos ingresos fiscales provendrían en la mayoría de países de un impuesto sobre la renta. Por tanto, si en muchos hogares por un lado se cobra una renta básica universal, pero por otro lado se deben pagar impuestos sobre la renta para financiarla, esto quiere decir que en la práctica el efecto distributivo de una renta garantizada y de una renta básica universal puede acabar siendo muy similar y sus efectos también sobre las rentas de los hogares familiares, muy parecidos. Bien, aquí hay varios aspectos a considerar. El primero es que tradicionalmente los sistemas de garantía de rentas condicionadas efectivamente pueden contener un aspecto importante de desincentivo de la búsqueda de empleo por una razón, porque tradicionalmente se han diseñado como sistemas con lo que técnicamente se denomina la trampa de la pobreza. Esto quiere decir que cuando tú obtienes un ingreso salarial, automáticamente se te retira la prestación. Por lo tanto, lo que estaríamos aplicando aquí es un impuesto del 100%, un impuesto marginal del 100% sobre cada euro salarial que tú obtengas. Evidentemente, en estas condiciones, el incentivo para aceptar una oferta de trabajo remunerado es cero o incluso negativo. Con una renta garantizada esto continuaría siendo así. Por lo tanto, en mi opinión, una renta garantizada que quiera evitar este problema debe ser complementada con otro tipo de medidas que eliminen esta trampa de la pobreza, porque de lo contrario seguiríamos teniendo esta imposición marginal del 100% o superior. Por ejemplo, se puede articular una retirada graduada de la prestación conforme vas aumentando tus ingresos salariales, o se puede articular un complemento salarial cuando tú obtienes ingresos salariales por debajo de un determinado nivel que sea 1,5 o 1,8 veces el umbral de la pobreza, por ejemplo. O se puede articular también como un crédito fiscal que se te pague a través del paquete salarial mediante una reducción de la retención por IRPF, por impuesto sobre la renta. Es decir, aunque una renta garantizada sobre el papel tiene este problema, hay diferentes modos de evitarlo. En cambio, una renta básica universal, por su propia naturaleza, no tendría este problema porque la renta básica se acumularía a todos los ingresos adicionales que tú puedas tener. Y por lo tanto, obviamente, evitaría la trampa de la pobreza y no generaría este desincentivo a la búsqueda de empleo y a la aceptación de ofertas laborales. De todos modos, también tengo que decir, de una forma similar a la anterior, que esta diferencia también, dependiendo de cómo se diseña el sistema global de prestaciones e impuestos, se puede eliminar. Por ejemplo, se puede pensar en una renta básica acompañada de unos tipos fiscales diseñados de tal manera que establezcan exactamente la misma trampa de la pobreza que existiría con rentas garantizadas y con rentas condicionadas. Es decir, todo depende un poco del diseño global de prestaciones e impuestos que tengamos. Por lo demás, a partir de aquí, ¿existe algún desincentivo adicional a la búsqueda de empleo? Yo creo que lo que observamos empíricamente con toda la evidencia empírica disponible es que, a menos que tengamos anteojeras ideológicas muy sesgadas, no podemos concluir que un sistema generoso de garantía de rentas supone un desincentivo general al empleo, sino más bien todo lo contrario. La gente que tiene sus necesidades básicas cubiertas y que no está estresada por lo que tiene que comer cada día, pues es mucho más capaz de salir a buscar un empleo, de capacitarse el mismo para encontrar empleos de calidad, etcétera. Pues tenemos, sin duda alguna, una gran variedad de sistemas de garantía de rentas en la Unión Europea, debido a las particularidades nacionales y debido también a las diferentes correlaciones de fuerzas que existen en diferentes países de la Unión. Tenemos sistemas muy poco desarrollados de rentas mínimas, como es el caso de los países más mediterráneos, sistemas más consolidados, como son los países nórdicos, y sistemas que estarían un poco entre medio, como son los países continentales y anglosajones. El problema que crecientemente se está planteando por parte de muchos expertos en la Unión Europea es cómo armonizar todas estas políticas de garantía de mínimos. Se ha hablado de establecer algún tipo de salario mínimo europeo, algún tipo de renta mínima europea... Todas estas propuestas son muy interesantes y yo creo que deben seguir siendo exploradas con mucha seriedad y mucho rigor, pero al mismo tiempo no hay que olvidar que tienen también serios problemas. En primer lugar, cómo la Unión va a ser capaz de imponerse a las competencias que tienen los Estados miembros en esta materia. En segundo lugar, cómo articular las diferencias de nivel de vida entre los diferentes países de la Unión de forma que se reflejen en las cuantías de las prestaciones y de los salarios. Y en tercer lugar, cómo financiar este tipo de políticas. Cuando la Unión Europea, en principio, no tiene ahora mismo una financiación específica para pagar prestaciones como una administración propia. Existen propuestas que sugieren que quizá la manera más viable de financiar una prestación mínima a nivel europeo fuese mediante un dividendo social financiado con un impuesto, por ejemplo, al consumo de energía o al consumo de energías no renovables, por ejemplo, o propuestas similares como una tasa Tobin, etc. Yo creo que esta sería un poco la vía a explorar. Gracias. 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 Gracias.